Hola amigos del testador, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Bueno, en esta ocasión, debido a que se salga del peje, voy a mostrarles algunas canitas del peje rey o algunos combitos, en este caso acá les voy a mostrar uno de la marca Shimano, el combo de la marca FX, caña FX, en 4 metros 10, y necesito FX también, tamaño 3000. Este es un combo que lo puedo usar en laguna, en río, en cualquier ámbito, es bastante versátil. Después tenemos algunas canitas de la marca Bando, de la marca FX, de la marca Lexus, trabajamos de Kunan, de Detch, de Shimano, hay, la verdad que hay mucha variedad de cañas de peje, de cópicas, hay unos modelos también de 3 tramos, que luego quizá para la peje de FX Red, que se usan ahora. Bueno, como verán acá también hay unos risitos, estos dos por ejemplo, de Shimano, de Tokuma, de Spinning, después de Redfish también, tenemos diferentes calidades, porque son bellitos, diferentes tamaños, para el que va a pejar la 1, que es un frío más chiquito, para el que va a pejar la 1, que es un frío más chiquito, para el que va a pejar la 1, que es 4.000, a 5.000, con el tema de capacidad. Así que bueno, cualquier cosa nos consultan, que no hace rato está ahí aquí la pantalla, porque siempre pueden abonar en cuotas sin interés, en 3, en 6, en 12 cuotas sin interés, en efectivo siempre podremos hacer alguna tensión, así que bueno, cualquier cosa nos consultan, nos escriben por algún combo, o una caña en particular, o un rim que estén buscando, y los asenteremos de la mejor manera. Un abrazo.